Esta canción, la versión original, es del cantante Paz Martínez y la lanzó en 1987. Luciano Pereira la convirtió en suya en el año 2000. Y esta noche, la versión nos la va a regalar Gerard. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. ¡Qué barra que tiene Gerard esta noche! ¿Cómo estás, campeón? Mi beso. ¿Cómo estamos, Gerard? Bien, bien, preparado, listo. ¿Listo para cantar esta canción? Sí, muy listo. ¿Sí? ¿Te agrada? ¿Ya la conocías? Sí, la conocía, me encantaba la canción. Entonces, ¿no fue difícil aprender ni la letra, ni el ritmo, ni nada? Un poco, un poco. ¿Un poco? ¿Por qué fue un poco difícil? Por a veces la tonalidad o algo, algo por ahí. Pero solucionado, ¿ya está listo para cantar? Sí. Por favor, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso en este escenario. Si esta canción es tu favorita, ingresa a nuestra página de Facebook. La última canción, cerrando el tema, se acabó el amor para todos ustedes. Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual, tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. Y ponemos con las palmas, sí. ¿Cómo te encuentras y perdonas si hablo tanto? Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca, hay leña seca Hay leña seca, hay leña seca, hay leña seca, el alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Como te encuentras y perdonas si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca, hay leña seca, el alcance de los dedos Como una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que quedan brazas Doblemos juntos para ver qué pasa Donde hubo fuego, cenizas quedan 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 Fuerte ese aplauso para ayer Yo los veía coreando, cantando Eso es un verdadero amigo que te apoya Que quiere que brilles Y eso hiciste esta noche Gerard Realmente te luciste, cantaste muy bien Bailaste, nos motivaste a todos Yo veía hasta el maestro ahí coreando El público, la pasamos todos muy bien Nos hiciste pasar un momento mágico Gracias por regalarnos esta canción de Luciano Pereira Gracias, gracias Gerard, ¿qué te parece de escuchar esto? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Muy bien, emocionado De que sea mi primera gala Era lo que más esperaba yo Con tantas ansias Y estoy seguro que Bolivian Tiero Quiere conocer más acerca de quién es Gerard Nosotros tenemos preparado este video Vamos a verlo Hola, soy Gerard Sardina Tengo 13 años y soy de la ciudad de Santa Cruz Yo descubrí que cantaba a los 6 años Porque escuchaba a mis padres Y yo aprendí a cantar con ellos Con mis hermanos y con mi familia A mí me gusta tocar guitarra y violín Y cuando tengo un tiempo de sobra Me gusta practicar algún deporte Lo mejor que me pasó en la vida Fue descubrir mi talento Y le demuestro a las personas Que con la música se puede llegar a hacer algo más Para mí estar en Te Regalo Una Canción Es un sueño cumplido Porque siempre he soñado con estar en televisión Y creo que es una forma de empezar mi carrera como músico ¡Qué lindo! Y nosotros estamos felices, Gerard De tenerte aquí con nosotros En Te Regalo Una Canción Y de formar parte de esta familia Y que nos regales tu talento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente, Gerard! Vienes a parte de una familia De mucho talento, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Te gustan Luciano Pereira las canciones que él canta? Me encanta ¿Eres fanático? Sí ¿Sí? Y hablando de tu familia En tu familia hay un Luciano Pereira, ¿verdad? Sí Sí Nosotros lo conocimos en Yo Me Llamo ¿Sí? De la quinta temporada de Yo Me Llamo Luciano Pereira, el invitador, tu hermano Sí Y tienes mucho parecido a él, aparte ¿Sí? ¿Lo admiras mucho a él? Sí, lo admiro mucho Porque él fue el que me enseñó casi todo Él me inculcó la música Fue un gran hermano para mí Y es un gran hermano ¿Quisieras decirle gracias a él? Sí Está aquí con nosotros En serio Vamos a darle un fuerte aplauso Luciano Pereira de Yo Me Llamo Quinta temporada está aquí con nosotros Bienvenido Hola Luciano, bienvenido Buenas noches, qué lindo reencuentro Buenas noches Muy bien Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal te pareció escuchar a tu hermano aquí en el escenario? Felicitarlo porque ha hecho una buena participación Es la primera vez de él cantando en un escenario así Con público, con tanta gente Y bueno, los chicos demostrando su talento muy hermoso Felicidades al programa por demostrar el talento de todos Aquí está tu hermano, ¿verdad? Aquí está tu hermano, Gerard Dale las gracias a él por todo lo que te ha enseñado Eso que querías decirle, díselo ahora Gracias por todo, niño Felicidades Querido Luciano Porque así lo conocemos nosotros Le vamos a decir de cariño así como lo decimos a Fonsi Y así se quedan, ¿sí? Siempre que invitamos así a cantantes aquí al escenario Le pedimos que nos canten ¿Sí? ¿Un pedacito de esta canción? ¿Te parece a dúo con tu hermano? Sí, por favor, adelante Solo un pedacito El coro, por favor, maestra Donde hubo fuego Cenizas quedan Y entre nosotros Hubo una hoguera Hay leña seca Al alcance de los dedos Como una chispa puede arder De nuevo Donde hubo fuego Cenizas quedan Y entre nosotros Hubo una hoguera Fuerte ese aplauso, por favor, para estos hermanos talentosos que nos acompañaron esta noche Muchísimas gracias por venir, Luciano Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias Bienvenido nuevamente al reencuentro de los Yo Me Llamo Qué bueno verte Hace mucho tiempo que no te veía un gran amigo Un corazón bien humilde, amoroso Y sobre todo gran guitarrista Un placer, qué bueno Y felicidades por el hermano, ¿sí? Gracias, gracias Muchas gracias Gracias, Jera Ahora sí, la sonrisa, por favor Un fuerte aplauso para estos dos hermanos que se apoyan juntos En ese talento maravilloso que ustedes tienen ¿Sí? Muchísimas gracias Gracias Con un fuerte aplauso los vamos a despedir esta noche Para que conversen en la parte de atrás en el pack de...